Let's go, let's go, doko mademo, shingiru kimochi, takishimeyo Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, 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 let's go En el capítulo 5 No, en el capítulo 4 Se nos presentó Ayuku Ayuko Que es la sensei La organizadora Sin ella no podían ir A las nacionales Bueno, a pesar que Ya las conocemos A las 4 Hemos presentado Creo que Akira Es la prima de Erika Ya hemos presentado Misa también Desde cero A mi buena amiga De Akira Que quiere nacer Karen Se parece mucho A Hekari Que hasta contactan y todo Parece que está 06 No lo sé Puede ser Puede ser Surgitelos No sabe Y Ryoko Ryoko Es otro también de primero Izumi me encanta Porque le dice En el capítulo 4 A Hekari Le dice A Izumi Le dice Quedamos en un rato Vale Vale Me voy a cambiar Y en 30 segundos Y Diego Y me dice ¿Dónde está? Y yo en plan ¿En cuánto? Bueno, en fin Kiritani Daiichi High School Vale Se nos presentan A Rei A Sakura Que es básicamente La reina del baño Porque literalmente Se concentra en el baño Komachi Emonoto Que es un plan Que quiere superarse Para vencer Que le tocó Por cierto En el grupo de Yukio En el combate Y la otra es Ushio Sanada Que no hemos Presentado La siguiente es Y Segaoka High School Que es Esta Kosakura Que es lo único Que ha hablado Desde el tercero También No se nos ha hablado Pero bueno En fin Bueno, aquí están Estas son de la misma Escuela Las otras Así que No se Como escribirlo Hay bastante Tensión En el capítulo Por ahora Tenemos alguna Metida Que es a Hikari Vamos a ver Yukio puede Meterse Y está asegurado Que se meta Porque es muy buena Ya lo sabéis Y pues nada Veremos a ver El resto A ver si le mete Las cuatro A ver Vamos a ver El nombre En el siguiente capítulo De Reflex Beautiful Nuestro objetivo Son las nacionales Por cierto El capítulo Se me pasó Súper rápido Porque Lo puse Y hizo así Y dijo Ya tan rápido Se ha acabado Se me pasó Pero volando Yo Me quedé flipando Un capítulo Entonces se centró En Hikari Y la competencia Espero que no sean Cada personaje Se centra Un capítulo Cada una Espero Pero bueno A ver Que lo mismo Se centra En el siguiente En nuestra pelea azul Y en la Y en Reina Es que es la costumbre Por Wattash Que son iguales En fin Pues veremos Los mismos Se centra En el capítulo Siguiente En ellas dos Y el último Se centra En la waifu En Izumi Ya veremos A ver que tal Así que pues nada más Yo que os dejo Ale Hasta la próxima Finalmente